Nos encontramos en el Colegio San Martín con su fundador Jorge Rizzuti. Bueno, venimos a charlar un poquito más allá de que sea enero y ya estemos todos pensando en el turismo. Los colegios, en este caso por lo menos, siguen abiertos, tienen un horario por la mañana en la administración y tienen un trabajo por delante para comenzar después el año escolar con todo, con toda la fuerza, la energía y con lo que hay que renovar, con los objetivos que se replantean. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes. Bueno, y el deseo, yo considero que todos los días es lo mismo, todos los días empieza el mes, el año, todos los días empieza la vida, así que bueno, mi deseo de buena y larga vida. Si va a ser larga, que sea buena y si va a ser buena, que sea larguísima. Bien, bueno, el colegio, ¿cómo terminó el ciclo? ¿Cómo estuvo pedagógicamente hablando? Me refiero a la institución educativa, pero también a otras cuestiones que pasan acá en el cole que tienen que ver a veces con cuestiones solidarias, a veces con eventos. Estuvimos viendo en los últimos días que han pasado muchas cosas. Sí, bueno, desde el punto de vista académico, el colegio cumple ya sus 44 años el 10 de marzo próximo. Si bien estamos satisfechos del producto educativo propiamente dicho, porque si tomamos en consideración la realidad de la sociedad desde el punto de vista en todos los órdenes, no solamente desde el punto de vista económico, sino además también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de usos y costumbres, que todos podemos hacer una lectura y además emitir un juicio respecto de esto, haciendo una comparativa con épocas anteriores. Entonces, bueno, en función de los recursos reales desde el punto de vista humano y profesional, tenemos todavía para superarnos, tenemos todavía para realmente trabajar fuertemente, porque las necesidades de nuestra sociedad, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, regional y obviamente también no somos una isla a nivel distrital, a nivel villagéssel. Por ahí de pronto todo esto es producto, es una multicausal, son multicausales los problemas que nos llevaron a este estadio. que no es el mejor que podemos transitar, que no es el mejor que podemos concretar, realizar nosotros mismos. Así que vamos a tener que trabajar muy fuertemente para que nos podamos superar día a día, podamos crecer y podamos transitar la dignidad que el ser humano merece vivir y le corresponde, por derecho propio. Así que, bueno, en ese sentido, con aspiraciones para que el próximo ciclo lectivo sea un ciclo lectivo más promisorio, que sea de una elevación real en todos los órdenes. Y, bueno, desde el punto de vista netamente de la instrucción, obviamente vamos a aspirar, vamos a hacer una serie de aportes, en más, imprimirle una impronta netamente personal, netamente del colegio propia, y, bueno, vamos a trabajar muy fuerte en cuestiones que tienen mucho que ver y que son generalizadas, que son de conocimiento del gran denominador de la gente, y que es que, lamentablemente, nosotros hemos tenido unas pruebas tizas, pero desastrosas. Nosotros sabemos perfectamente bien que cuando se habla de la ausencia de una lectura correcta, sabemos que la lectura tiene tres estadios fundamentales, la lectura corriente, luego la lectura expresiva y, finalmente, la lectura comprensiva. Los pronósticos, mejor dicho, los diagnósticos y los resultados de las evaluaciones realizadas muestran que el 60, el 70% de nuestros niños tienen una lectura más que insuficiente, lo mismo que lo que tiene que ver con las matemáticas, las operaciones básicas. Hay un deterioro y ha habido una degradación en los niveles de instrucción muy importantes, muy marcados, que no son beneficiosos, que además estropean la factibilidad del futuro, precisamente, de todos esos niños y adolescentes y jóvenes, en función de poder construir una vida como corresponde, sobre las bases del conocimiento mínimo que hoy una cultura y una tecnología y un devenir permanente, nos está exigiendo el conocimiento. Además, el concepto fundamental que yo siempre sostengo y trato de inculcar, sin conocimiento y responsabilidad no podemos ser libres, no se accede a la libertad. Bien, nombraste estas evaluaciones que se le hacen en todos los colegios a todos los alumnos. Ustedes, a partir de esos resultados, más allá de este colegio y de los alumnos propios de este colegio, ¿utilizan esos resultados, ese diagnóstico que ha surgido como para reforzar el próximo año? ¿Se basan en eso o tienen su propia impronta? No, los resultados de esas evaluaciones, para aquellos que estamos permanentemente atentos y anuentes a la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo único que hacen, en última instancia, es la confirmación de lo que nosotros estamos observando día a día y en forma muy anticipada, con demasiada antelación respecto de esas evaluaciones, obviamente, simplemente confirman lo que es lamentable y tristemente nosotros venimos palpando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, a ver, una referencia más y en forma tardía, para mí, en lo personal, es en forma tardía. Acá hay que trabajar precisamente en la prevención de todo esto, con una actitud y con un accionar anticipador a este tipo de cuestiones. Así que, bueno, la idea es esta, la idea es reforzar muchísimo el tema de la lectoescritura, de las nociones básicas de lo que son las matemáticas y demás, y además volver a tratar de trabajar a más temprana edad, cosa que también se ha detentado contra esto, porque los chicos son esponjas, los pibes vienen al colegio a aprender, los nenes hoy sí, a ver, hay que gran contradicción, ¿no? Desde por ahí una línea de bajada. Si los pibes pueden acceder a una tecnología que de alguna manera implica una serie de aptitudes, ¿cómo puede ser que no puedan acceder, que sería primarizar, ponerle alguna sección del jardín, porque vos los iniciás en un proceso de lectoescritura? Es tan incongruente, es tan antirreal, es tan... No, 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 vamos a empezar a trabajar nosotros en la medida en la que el educando responda, vamos a empezar a trabajar como lo hacíamos hace años atrás, concienzuda, responsable y amorosamente. Jorge, nombrás el nivel inicial, no puedo dejar de preguntarte sobre algo que habíamos hablado un poquito antes de comenzar esta nota, y es, bueno, una problemática que se está dando en todas las escuelas del distrito, por lo menos las privadas, ¿no? Y que tiene que ver quizás con la escasa matrícula en el nivel inicial en la sala de tres. Sí, sí, esto es una situación bastante complicada. Ya el año pasado, el año, el ciclo lectivo que acaba de finalizar, en sus comienzos, empezó a presentar este tipo de inconveniente. Es decir, es una escasa matriculación, fundamentalmente en sala de tres, que obviamente una vez más, ¿no? Una vez más tenemos que volver a marcar el mismo problema, porque en realidad es el generador de todos estos problemas. Y es que lamentablemente la posibilidad que tiene la gente de poder darle a sus hijos la educación y en los centros educativos que ellos pretenden, no están dadas, no acceden a los recursos necesarios para poder hacerlo. Entonces, se van retrayendo y se va generando precisamente el condicionamiento de la demanda, de la demanda que si fuera por la voluntad de los padres seguiría existiendo y cada vez más importante en número esa demanda, está condicionada fuertemente, está condicionada fuertemente los subrayos, lamentablemente porque le han coartado las posibilidades reales a los padres de esto. ¿Por qué? Y bueno, porque no se ha fomentado el trabajo genuino, porque no se han generado los recursos para que las familias crezcan y lleguen a tener realmente, no desde el discurso, desde el relato, no desde el enunciado simplemente de una movilidad social, no, 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 se les han restado todos, absolutamente todos, no solo los materiales, todos los recursos para que realmente la gente pueda acceder a una movilización social como corresponde y a una vida digna para ella, para ellos y para los suyos. ¿No tiene que ver solamente entonces con esta crisis que estamos teniendo un poco en cuanto a la inflación, que se está, bueno, la gente se está quedando corta, hay que decirlo así, en cuanto a lo que es el costo de vida y bueno, la alimentación, se están recortando gastos en muchos sentidos y la educación también, es un gasto que se puede llegar a recortar, sin embargo esto no es ahora que está sucediendo, sino me lo estás diciendo, el año pasado también se veía este fenómeno, como para decirlo de algún modo, de la poca matriculación en colegios privados en nivel inicial. Sí, 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 obviamente, a ver, pero esto no es novedad, la degradación, a ver, el desgranamiento de la vida, desde el punto de vista económico del ciudadano argentino, bueno, el peor, más triste de todos los ejemplos es lo que se ha generado con los pobres abuelos, ¿no? Si no solo se generó con los pobres abuelos, sino que se ha generado con los niños, con los jóvenes, con la imposibilidad de una expectativa en función de futuro, pero esto viene sucediendo desde hace rato, el nivel de estándar de vida del ciudadano argentino ha sido deteriorado, bombardeado permanentemente. Nosotros no nos podemos olvidar que, por ejemplo, no hace mucho tiempo una señora, sí, y un tipo que después fue aspirante a ser presidente en las últimas elecciones, siendo el encargado del ANSES, en un momento determinado voltearon el 82% móvil de la jubilación, lo derogaron. Hoy los abuelos podrían haber estado en una mejor situación, porque ese 82% móvil no les daría los resultados que le da, ni siquiera con los bonos. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver y que realmente también van desahuciando a la gente y la van llevando a una sumisión por necesidad muy reñida con los valores humanos. Esto es lamentable y no es de ahora, no es porque, ¿qué ajuste? Esto es producto a veces de todo un accionar durante muchísimos años y es la resultante, más allá de los resultados electorales. Esto es inexorable que iba a suceder. Así que bueno, así estamos y hay que seguir luchando, obvio. Bien, en ese presente que hoy es un presente inexorable que iba a suceder, bueno, cada cual hace, bueno, tiene su estrategia y la manera de poder resolverlo. ¿Hay alguna, hay algún tipo de, digamos, de propuesta por parte del colegio para el nivel inicial, para estas inscripciones? ¿Cómo viene eso? Sí, déjame antes terminar y cerrar el comentario y el comentario sobre lo anterior es, por ejemplo, vamos a pensarlo desde nuestra ciudad, desde nuestra querida ciudad, ¿cuáles son los estímulos, cuáles son las acciones llevadas adelante para poder viabilizar y generar la mejor prestación de un servicio, la mejor seguridad para nosotros mismos y para los que vienen a visitarnos, para contribuir con el comerciante, para que el comerciante realmente pueda tener una revancha frente a toda esta cuestión? ¿Qué es lo propio para el vecino? Fíjate vos, inclusive, el aumento desproporcionado que se está pretendiendo instaurar en este momento cuando estamos en una situación más que crítica en el orden económico para los vecinos. Entonces, cuando vos ves que inclusive desde las autoridades, desde la gestión, desde quienes tendrían que estar administrando favorablemente y consideradamente hacia el geselino, hacia el geselino que además cumple con sus impuestos, con sus obligaciones de ciudadano, haciendo los aportes y demás, es ahogarlos. Se sigue con una política de ahogo, de opresión, de así, canibalesca, diría, pretendiendo sacar de donde ya realmente no hay prácticamente de dónde sacar. Decime vos qué estímulo hay para las parejitas que en la temporada tienen dos o tres trabajos y se enloquecen y resulta que no tienen acceso a un crédito para poder tener un techo. Las imposibilidades que están teniendo para... ¿Dónde está? ¿Dónde está, digo yo, el accionar la intervención de aquellos que debieran estar administrando? Porque son simplemente administradores nuestros. A ver, no son ni dioses ni nada, simplemente son administradores. Ahora, bueno, nosotros sabremos si lo que estamos haciendo es, en los test de ingreso, ver si estamos realmente tomando administradores que sean competentes, que conozcan, que tengan la sensibilidad que corresponde para ejercer ese tipo de funciones, que sepan de lo que se trata la empatía. ¿Estamos? Y bueno, simplemente eso. Son empleados nuestros. Pero si el empleado tiene que responder a lo que corresponde. Y los intereses son de todos los geselinos. ¿Sí? Así que bueno, eso también es un grave problema. Porque lejos de generar estímulo en el trabajo y demás, fíjate que la mayoría de los muchachos se tienen que ir a Costa Esmeralda, se tienen que ir para todos lados. Acá están las prohibiciones. Y además, algo que es fundamental, vos observá. Digo yo, los problemas históricos de gesel, después de tantísimos años de gestión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el que está actualmente, de 12 años por lo menos, entre concejalía y, digo yo, la mugre que corre por las lluvias hacia la playa, hacia el mar, ¿fue solucionada? No. ¿La inundación repentina de las calles fue solucionada? No. No. ¿Los reservorios se mantienen como corresponde? No. Son un lugar, un reservorio precisamente para mosquitos. Digo yo, las calles, las calles. ¿No aprendimos? Siendo geselinos, ¿no aprendimos a conservar las calles como lo hacía el viejo gesel, sin tanta maquinaria que además pagamos religiosamente los vecinos? Bueno, las están reparando de tal manera que especialmente las lomas llueve un poquitito y se te hacen unas grietas terribles. No aprendieron ni siquiera a acomodar las calles como Dios manda para que sean realmente transitables. Entonces vos observás y decís, los Pozos Blancos, ¿dónde están? ¿Cuántos años hace que está la ordenanza de los Pozos Blancos? ¿Qué viabilizaría muchísimo el problema este de las grandes correntadas? ¿Sí? Salvo que bueno, que haya aún así una reminiscencia por Venecia, bueno, pero no. Algo de todo lo que estás diciendo, que hay muchas más cuestiones que no se han resuelto y la verdad es que como periodista doy fe de que hablamos todos los años de lo mismo. ¿Cuándo llega la temporada? ¿Durante la temporada? ¿Cuándo se van los turistas? ¿Las problemáticas del invierno? Siempre son las mismas y no se resuelven. ¿A ustedes aquí en la institución, como colegio, hay algo de todo eso que acabas de nombrar o otras cuestiones que los puedan estar perjudicando, por ejemplo, acá en la institución? Sí, por supuesto. A ver, la no gestión genera ausencias y baches muy duros, muy inconvenientes, porque la no gestión se refleja en la seguridad, la no gestión se refleja en la falta de servicios, en un montón de cuestiones que tienen que ver con la cotidianeidad de la vida del jeserino. Entonces vos, por ejemplo, vos me decís acá a nivel institucionalismo, y si te lo tengo que decir, resulta que vos vas, por ejemplo, a 105 y no tenés señalización que esté acorde con la existencia de un establecimiento educativo. Toda la señalización que vos ves frente al colegio, la hizo en el establecimiento, la colocó en el establecimiento, la pagó de su pecunio en el establecimiento. El colegio, no sé, pero bueno, en ese momento lo tengo acá cerquita, la carpeta, hace años que estoy reclamando la transitabilidad de las veredas. No hemos tenido un accidente hasta ahora porque, bueno, el tiempo y la casualidad no lo quiso, los padres son atentos, pero eso no es así. Las veredas tienen que ser transitables en los circundantes a los establecimientos educativos. Acá no tenemos, acá los chicos tienen que bajar a la calle y los padres también a transitar por la calle, especialmente para el lado del asiento cuatro. Acá el tema de la, no hablo de una pavimentación, el articulado es unir una arteria como la ciento cinco que está faltada con la ciento cuatro que está faltada. Es una cuadra. Y hay una ley provincial. Estamos cansados de elevar las notas a la autoridad máxima de la localidad, igual que al consejo, para que resuelvan este tema y la tránsita. Yo no quiero que se haga una vereda de cemento, por ejemplo, para el caso de la transitabilidad de veredas, pero que sea transitable, no que haya un bosque impenetrable, como en el Chaco, a media cuadra donde los pibes tienen que bajar y encima tienen que bajar al lugar donde generaron un barrial inmundo, porque además los días de lluvia, hay que bajar donde generaron el barrial porque no saben arreglar las calles. Porque en vez de hacer la mezcla que se debe hacer para que pueda realmente resumir el agua como corresponde, no, hacen un barrial que es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate vos, caen dos gotas y no hay clases. Caen dos gotas y los remises no te pueden llevar a ningún lado. ¿Cuántos años hace? Y acá el colegio hace añares que viene pidiendo esto, y no, no se hace, no se hace. Bien, el reclamo que estás haciendo, o por lo menos lo que estás exponiendo, podría hacerlo cualquier vecino en cualquier barrio de Villa Gesené, de norte a sur, de este a oeste. Claro, por supuesto, pero ¿sabés cuál es el problema? Está bien, pero el problema acá encima, que tendrían que tener en consideración las autoridades. No, por supuesto, por supuesto. Con un poquitito de sentido común, es la gran afluencia en determinados días, que son muchos en el año, en determinados horarios, de un altísimo tránsito, tanto vehicular como peatonal. Claramente, claramente, instituciones. En este caso, una escuela. Lo mismo pasa, bueno, con hospitales, con otro tipo de instituciones, que tienen que tener la prioridad, obviamente. Claro, pero no es el tema porque es una institución educativa, simplemente porque la confluencia de tantas personas, de tanta movilidad, aumenta los niveles de riesgo. Y entonces, ¿qué estamos? ¿Le estamos tocando qué? ¿Estamos jugando a qué? Por favor. Bien. Nos fuimos un poquito de tema. Estábamos hablando del nivel inicial y de la propuesta del colegio, ¿no? En ese sentido, para el nuevo año lectivo. Sí, yo creo que tenemos que tener una actitud de acompañamiento y para esta situación que vive especialmente nuestra comunidad y que aparentemente todas las condiciones están diciendo que esta no va a ser una temporada demasiado promisoria. Y bueno, sí, la institución lo que ha tratado de hacer es para ayudar a las familias el próximo ciclo lectivo. Estamos dando la posibilidad de a los niños que se inscriben en inicial, en sala de tres años, tanto del turno mañana como tarde, ¿sí? Vamos a darles la posibilidad a los primeros 20, 25 inscriptos, qué sé yo, de otorgarles una media beca. Es decir, ellos van a pagar el 50% de la cuota estipulada, se les va a otorgar una media beca. ¿Por qué? Porque además hay muchos hermanos que están pendientes, que están por ahí dando vueltas. Y además la posibilidad de que la gente también pueda elegir un poco, ¿sí? No estar condicionado por un valor netamente económico para la selección del establecimiento que quiere que eduquen a sus hijos, ¿no? Bien. Entonces, dar esa posibilidad. Todo el año la beca, la media beca, perdón. Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Sí, todo el ciclo lectivo. Claro. Porque no nos olvidemos que todo esto es un proceso que va a durar. Sí, va a durar. Y además que, bueno, los ingresos están dados en la temporada. Después los ingresos anuales, acá, ante la falta de imaginación para generar trabajo y demás que es evidente desde hace muchos años, no permite ingresos a las familias, ¿no? Bien. Para cerrar esta entrevista que va a ser, bueno, una de las primeras, vamos a estar en contacto todo el año. ¿Cuál es la mirada que tenés vos como ciudadano? Ya me has dicho bastante igual, pero bueno, hay que decirlo, estuviste acompañando, ¿no? Lo que es, bueno, lo que fue la elección final y acompañando a quienes aquí en Villa Gesell estuvieron candidateándose, ¿no? Por la Libertad de Avanza que es el, bueno, el presidente que hoy tenemos vigente en nuestra República Argentina, Javier Milei, pasado a lo local, mirando lo micro, acá, en Gesell, ¿cuál es la perspectiva, de tener un concejal de la Libertad de Avanza en el Consejo Deliberante? Ya, bueno, haciendo una tercera fuerza, algo que nunca ha sucedido, ¿cómo lo ves como ciudadano que ha acompañado esta propuesta? Bien, bien, considero que el espacio es un espacio novel y le hacía falta a la salud democrática del país, fundamentalmente, porque esa especie pseudo-bipartidismo que se había generado no era positivo, así que por lo pronto entiendo que realmente esto es darle nuevos oxígenos a una democracia que estaba bastante desteñida. En el orden, bueno, provincial, sucede exactamente lo mismo, lamentablemente, no hemos accedido a un cambio y en el orden comunal tampoco, pero estamos contentos porque a nivel, bueno, a nivel nacional ha sido realmente un hito importantísimo que no lo esperaba absolutamente nadie y a nivel local también hemos hecho realmente desde una campaña ajustera, más que austera, con lo cual podemos demostrar que no es necesario usar los dineros espurios para hacer nada, sino que simplemente sin aportes hemos hecho una campaña que llegó a un resultado importante, entendemos que en el poco tiempo que hemos estado trabajando se ha llegado a un resultado importante, hemos colocado un concejal, no se abrieron todavía dos urnas en la junta electoral, con lo cual nos queda la gran duda si teníamos dos concejales o simplemente uno, pero ya con uno es importante, ¿por qué? porque hemos generado dentro del consejo y lo vamos a ratificar y lo vamos a profundizar dentro de dos años en las próximas legislativas hemos generado la nueva posibilidad de tener que discurrir algunas cuestiones porque bueno los totalitarismos en cuanto a que la mayoría sea de un determinado signo político partidario no son favorables, las mayorías absolutas, la mayoría no, no son favorables, siempre se debe acordar y en este momento nosotros le hemos dado esa posibilidad al consejo deliberante de Villa Gesell importantísimo. Bien, muchas gracias Jorge Rizzuti. No, el agradecido soy yo y a disposición de ustedes siempre. Gracias.